En fin es que la comisión deportiva o los que organizan los torneos en la federación me habían mandado la convocatoria para el torneo de reservas y así como el plantel profesional la convocatoria dice que solamente pueden jugar todos aquellos jugadores que pertenecen a los registros de San José que estén en el COMET o en la asociación entonces le dije que era una pena por los chicos porque habían hecho tanto tiempo, habían entrenado con él estaban con la expectativa de jugar y bueno, estas son las cosas que duelen producto de los castigos también a todo nivel y eso es lo que le expliqué que no solamente es el tema de las reservas en todas las divisiones inferiores no se puede habilitar a ningún jugador o sea, si viene un niño de 7 años que quiere jugar en nuestro equipo de la sub 7 no se lo puede habilitar porque el castigo es a todo nivel entonces yo le dije ayer que era una pena pero que también deberíamos buscar alguna alternativa tal vez hablar con la dirigencia y eso yo le aconsejé que cuando yo estaba en Bienestar Man como director deportivo de inferiores creamos un grupo élite y eso era lo ideal tratar de sostener a estos chicos o por lo menos a un grupo de ellos y llevarlos a jugar al interior amistosos, tal vez al exterior para que se vayan formando lo ideal hubiera sido que jueguen las reservas pero no pueden o sea, no es por mí no es por el profe Valentín yo le dije, es una pena es una pena porque lo peor que puede hacer a jóvenes es frustrarlos ¿Eso quiere decir que San José en divisiones menores no va a tener participación en la categoría primera A en la 19, ninguna de esas categorías? mire, el tema no pasa por no participar sino que tenemos que buscar a los jugadores que tengan registros o que hayan jugado el año pasado no nos queda otra más que buscar a todos y decirles que vengan se presenten como que ya han estado llamando a algunos pero obviamente es una tarea que todavía no está organizada Valentín hizo un trabajo que es incomodiable porque él hizo pruebas vio a muchos jóvenes, talentos y la verdad, duele decirles que no se puede habilitar o sea, imagínese la situación de un niño o un jovencito que ha venido durante tanto tiempo con la división no solamente de jugar las reservas sino que tal vez tenga la posibilidad de jugar en primera división por el Club San José Hoy día Valentín Sánchez hacía conocer de que usted ya tendría un equipo o que se conoce que hay un equipo que está entrenando a través de Zoom y que ellos serían las que estarían actuando a favor de San José No, no, eso no es verdad eso es mentira lo que yo tengo entendido es que en la anterior gestión todavía seguía entrenando creo que a mando de Urias y esos profesores pero absolutamente nada de eso es verdad al contrario le dije a Valentín que deberíamos ver que los muchachos que son del registro del Club San José que vengan a entrenar con él para que ver si podemos armar el equipo porque yo iba a decirles ¿qué vamos a hacer? o sea, no podemos armar no es ni decisión mía ni decisión del club o sea, es un profesor que viene del castigo de FIFA y eso es lo mismo que estamos pasando con el equipo profesional lamentablemente solamente pueden jugar los que tienen registros en el club o que han jugado el año pasado o que tienen contrato vigente o que han subido de las divisiones inferiores no pueden jugar nadie más gracias profe ahí la aclaración correspondiente entonces